En esta tierra, el destino de una mujer está escrito por otros. Si no quieres derramar más sangre, trae a la chica como dicta la tradición y cásate con ella. Yo no quiero esto para mí, no de esta forma. Llega a Nova un éxito internacional. Entregarás tu hija al jefe y cumplirás con la tradición. Tiene 17 años, vive en Estampul. Sila no está muerta, está viva. Te llevaste a mi hija, la vendiste. Le dijimos a Sila que sus padres murieron. Ese fue nuestro acuerdo. Me la llevaré para que vea a su madre. No, ¿quién me lo va a impedir? ¿Quién? Besa mi mano, no soy un extraño, soy tu padre. ¿De verdad es mi padre? Sí, cariño. Bienvenida a tu casa. No importa si me gusta o no, es la tradición. Y la tengo que cumplir. Empieza los preparativos para la boda. Ya lo he decidido. Ya está todo arreglado. El juez está esperando. Boran y tú os vais a casar. ¿Quién crees que eres? No puedes obligarme. Firmarás está acordado. No te atreverías. ¿Quieres apostar? Lo que sea que esté en tu destino te ocurrirá. No tiene sentido que lo desafíes. Abre la puerta. Maldita sea. Desde ahora Boran es tu marido. Así que no le faltes al respeto. ¿Cómo has sido capaz de casarte con alguien que ni siquiera conoces? Me he casado contigo por un pacto. Si no lo hubiese hecho, tu hermano y mi hermana morirían. Aquí las tradiciones son nuestra ley. Y ninguno de los dos puede estar por encima de ellas. Te haré caso, pero a la primera oportunidad escaparé. No puedes escapar. Si no tienes miedo, siempre puedes escapar. No puedes escapar.